¡Hola a todos! ¡Miren esta flor hermosa! Miren que hermosa esa flor Bueno, esa flor es sembrada por mi desde una semilla, compre la semilla y luego la sembré, miren que hermosa Hermosísima, ¿verdad? Bueno, chicas y chicos espero que lo estén pasando bonito que siempre sean positivos siempre tengan en el corazón alegría, inspiración que no se olviden nunca que no están solos que arriba en el cielo tienes a alguien muy especial que te ama, que se preocupa por ti y ese es Dios lo dice en la Biblia ¿Ok? Les recomiendo leer Juan 1 y también Juan 3 que habla del amor de Dios como ama a la humanidad Dios sin importar de donde seas quien seas tú eres importante recuerda lo siempre que Dios te bendiga con una excelente noche yo acá observando una flor maravillosa que acabo de cortar bueno esta flor creció en una maceta imagínense la sembré yo no se imagina lo lindo que se siente cosechar una flor que tú misma sembraste bueno chicas y chicos que Dios los bendiga con una tarde excelente ¿Ok? bueno acá felicio ¿Ok? que Dios los bendiga siempre siempre que Dios los bendiga